Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Mi emprendimiento se llama Satseya, que traduce la casa del colibrí. El colibrí porque es un mensajero y un transmisor de buenas energías. Entonces, por eso se llama así. Bueno, nosotros estamos enfocados en dos actividades que tenemos ya registradas ante Cámara de Comercio. Nuestro emprendimiento es formal. La primera actividad es un taller artesanal en el cual estamos trabajando en este momento 12 personas y en las cuales elaboramos dos técnicas. La tejeduría, en la cual hacemos mochilas, principalmente nuestra materia prima es la lana de ovejo y también utilizamos el hilo. En las mochilas imprimimos iconografías representativas de nuestra comunidad indígena y la segunda técnica es ensartado con mostacilla, la cual elaboramos bisutería, collares. Tenemos estos collares. Los colores aquí representan el arco iris. manejamos aretería y diferentes accesorios para hombres y para mujeres. Y la segunda actividad que nosotros tenemos es una agencia de viajes y operador de servicios turísticos receptivo donde lo que queremos realizar son experiencias alrededor de nuestra cultura indígena y de todo el entorno cultural y natural que hay en el municipio de Silvia Cauca. Entonces tenemos unas rutas comunitarias en las cuales mezclamos el tema artesanal porque también les enseñamos a las personas y les damos talleres artesanales y además de eso mostramos toda la diversidad que tenemos en nuestro hermoso municipio. Bueno, para nosotros el formalizarnos nos ha implicado ser visibles, poder llegar a hacer negocios comerciales con otras empresas y darle la seguridad a las personas de que siendo formales tenemos un respaldo y que somos una empresa seria y que todo lo que elaboramos pues ya tiene como esa formalidad y la visibilidad hacia afuera ha sido bastante amplia en todos los aspectos. Con Artesanías de Colombia hemos podido también tener el enlace y para nosotros ha sido principal el habernos formalizado. ya tenemos el conocimiento, tenemos la técnica y el formalizarnos lo que les digo es que nos ha ayudado a hacer alianzas comerciales con otras empresas, en turismo también y nos ha permitido participar de ferias, de eventos en otros lugares y representar pues mi comunidad y el departamento. El día de hoy estamos haciendo la inauguración de la oficina de Artesanías de Colombia, de los Laboratorios de Innovación y Diseño. Artesanías de Colombia ha hecho una alianza con la Cámara de Comercio del Cauca en donde es como la materialización ya de toda la formación y todo el enriquecimiento que los enlaces han tenido con nosotros. Nosotros como emprendimiento estamos participando de los Laboratorios de Innovación y Diseño desde el año 2020 en donde ellos nos han capacitado desde el componente de diseño, el componente comercial y la parte social y humana. Entonces hemos tenido una trayectoria, hemos aprendido y en este momento la oficina y el espacio queda para visibilizar cada uno de estos emprendimientos que hoy se encuentra aquí y poder seguir generando alianzas, ¿qué es importante? Comerciales. Bueno, hay una feria en Milán, Italia, se llama Artillano Inferia. Está programada para diciembre, los primeros días de diciembre. Es una feria que tiene ya alrededor de 22 años de trayectoria y en la cual nosotros queremos hacer la participación. Es un sueño, es un sueño que la Cámara de Comercio está apoyando también y para nosotros es muy importante porque queremos visibilizar una parte del departamento, nuestra comunidad, nuestro departamento y nuestro país. Somos un país multicultural, interétnico y eso es lo que nos da a nosotros una riqueza muy importante también. Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a hacer todos estos trabajos con la mano estamos imprimiendo nuestra energía y estamos dando todo nuestro amor y dejando todo nuestro amor en cada uno de los productos que nosotros realizamos. Uno es invitar a la gente a que valoren lo hecho a mano, las artesanías y a cada uno de los artesanos y a los artesanos a que nunca dejen de soñar. Nosotros empezamos con un taller muy pequeño y eran muy pocas las cosas que realizábamos y no era tanta la visibilidad. Empezamos a creer, empezamos a soñar y empezamos a materializarlo y en este momento pues somos un emprendimiento grande.